hola que hace aquí está Uriel y hoy lo que va a hacer, lo quería subir en la cuenta pero ya hice una nueva cuenta, yo me encontré por youtube un vídeo de un tipo que imitaba todas las cartas de Clash Royale pero había una como que no les estaba imitando sino de que como que tenía un sonido, gracias, así que ya me lo voy a imitar, los que hablan primero es el mini P.E.K.K.A. que dice Pancakes, habla así PON PANCAKES Después del P.E.K.K.A. que dice PON TO CLEO PON TO CLEO Qué sería Mariposa en inglés Repuente a la princesa el que era que dice, momoche Te puede que va a ser lo que dice, RA Hay uno más El montapuerco Se me había olvidado El montapuerco Que dice Hot Rider Estoy grabando Si Que dice Hot Rider Que sería Hot Rider Y Creo que esas son todas De segura Y un millón más Pero esas son todas Las que me acuerdo ahora Así que bueno Tener like Suscríbanse Suscríbanse A mi otro canal Urijo Galando Si Se los voy a dejar Acá en la descripción Por favor Me hace un favor Enorme Y denle like Y denle like Y denle like Y denle like